El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, no la CENTE. La sección 18 del CENTE del sindicato en Michoacán festejó a las educadoras en su día. Fátima adelante. Durante la ceremonia por el Día de la Educadora, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 18 del CENTE, Héctor Astudillo García, hizo hincapié en la necesidad de rescatar los valores como la honestidad y la humildad dentro del servicio magisterial. Ojalá que los compañeros que forman parte de la estructura, en Irlanda, el día de hoy, si algo reclamamos para Michoacán y para México, es honestidad en el trato y en la opción. Porque ya han sido muchos años de abusos, de excesos, de armados, que han asesinado la confianza de los trabajadores y de la sociedad. En este marco, también el líder sindical expuso la necesidad de que las autoridades estatales le den a esta representación el lugar que se merece. Hoy, Michoacán reclama que los maestros sean tratados con respeto. Michoacán reclama que los maestros reciban un trato igualitario. Por eso pedí a la maestra Marta Sánchez que le diga al señor Secretario de Educación, con todo respeto, pero con toda la firmeza, que en Michoacán no habremos maestros de primera y de segunda. Como testimonio, una de las alumnas del preescolar, Francisco J. Mújica, dirigió unas palabras. Yo sé que mi maestra le quiere y quiere a todos mis compañeros. Pensamos que es muy buena, piensan que así son todas las maletas buenas. En el país se estima que son alrededor de 400 mil los hombres y mujeres que educan a los menores en el nivel de educación inicial, mientras en la entidad suman 18 mil. Informó Fátima Miranda. Informó Fátima Miranda. Informó Fátima Miranda.